6 pasos para nunca tener diabetes. Ese es el tema que vamos a abordar en este video. Así es que quédate. Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejeida y el día de hoy vamos a hablar acerca de los 6 pasos que tú puedes ejecutar para evitar tener diabetes. Ciertamente es que esta enfermedad afecta a muchísimas personas a nivel mundial y existen elementos que pueden influir a que esta enfermedad se presente con mayor frecuencia y a edades más temprana. Cierto es que tienes la oportunidad de propiamente buscar alternativas para que la enfermedad se retrase si es que ya está en tu historia de que va a pasar esto. La verdad es que existen herramientas muy valiosas que pueden aplazar la enfermedad y evitar inclusive que llegue a nuestras vidas. Probablemente podamos vivir muchos años y tal vez nuestra causa de muerte sea otra cosa y en ese proceso no tengamos que vivir con esta situación. La verdad es que no tiene que ser aterrador ni mucho menos difícil. Pero déjame explicarte claramente qué es lo que sucede en tu cuerpo para que justo aparezca una enfermedad tal como la diabetes. Debes de saber que existen factores que van a estar involucrados directamente para que la enfermedad se presente en nuestras vidas. Es muy común que nosotros, los pacientes que tienen diabetes, propiamente tengan familiares con la enfermedad. Es frecuente que mamá, papá, los abuelos, los tíos, los hermanos e inclusive los hijos tengan este problema. Evidentemente tenemos que saber esto porque entonces el riesgo se incrementa entre más personas a nuestro alrededor tengan esta enfermedad. Debes de saber que aquellos que no hacen ejercicio, que son sedentarios, aquellos que sufren de sobrepeso, obesidad, aquellos que propiamente tienen una mala alimentación son mucho más propensos. Y por ello es importante tomar en cuenta todo esto. Pero vamos a entenderlo todavía un poquito más profundo para que te sea fácil descubrir los seis pasos más claros para evitar que esta enfermedad se presente. Muchos de ustedes ya saben que la diabetes aparece cuando evidentemente no tenemos una cantidad de insulina suficiente para poder metabolizar lo que comemos. O bien, podemos tener insulina, pero esta insulina no trabaja adecuadamente, no puede hacer su labor y entonces los niveles de glucosa permanecen altos. Recordemos que la insulina es una hormona que libera el páncreas y esta hormona tiene como objetivo atrapar el azúcar que está en la sangre, meterla a las células y convertirla en energía. Esa es su función en realidad, pero muchas veces la insulina o no funciona o no tengo suficiente y allí es cuando se debuta con una enfermedad tal como la diabetes. Mi mejor consejo que yo te puedo transmitir es que tienes que evitar una situación que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es esto? Suena muy confuso, muy extraño, pero no te espaldes. Lo que tienes que saber es que justamente el cuerpo va a producir insulina en muchos de los casos. Déjame explicarte de una manera muy sencilla. Quiero que te imagines que cuando tú comes, comes azúcar. Esa azúcar llega al intestino, es absorbida y llevada a la sangre. Esa azúcar cuando está en la sangre, ahora nosotros le llamamos glucosa. Esa glucosa tiene que ingresar a las células para que evidentemente se regularice, bajen a valores normales, se convierta en energía y tú puedas mantenerte activo. Resulta que cuando tenemos un problema de resistencia a la insulina, significa que tras el estímulo de comer, el cuerpo produjo insulina, la suficiente para poder bajar tus niveles y que estés perfectamente sana. El problema radica en que la célula, que tiene un receptor que le da oportunidad a que esa azúcar entre por órdenes de la insulina, no funciona, no trabaja adecuadamente. Y como no trabaja adecuadamente, el cuerpo se angustia, entra en un estado de emergencia y lo que dice, ah, ok, tal vez no mandé suficiente y por eso sigo teniendo el azúcar alta y por esa razón, no estoy haciendo que esa azúcar se convierta en energía. Y entonces le da una señal al cuerpo para que produzca más insulina. Y entonces ahora tenemos una bomba de insulina. Esta bomba de insulina va a provocar propiamente todavía que los niveles de glucosa empiecen a bajar porque de alguna manera van a funcionar, pero estos excesos de insulina también no son buenos porque, una, se me va a acabar la insulina en algún momento de la vida si sigo teniendo esta resistencia. Eso se va a acabar, es como un tanque de gasolina. Se acaba, ok. Pero también es importante que sepas que esta insulina en cantidades excesivas va a ser la principal constructora de grasa y entonces los excesos de insulina te van a poner gordito. Y va a ser un cuento de nunca acabar porque el estar gordito también fomenta los problemas de resistencia a la indulina y entonces es un círculo vicioso. Lo que hay que hacer es identificar exactamente qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo. El primer paso que tú tienes que hacer si quieres de alguna manera retardar la diabetes evidentemente es controlar tu peso. Cuando nosotros tenemos problemas de sobrepeso, obesidad somos más proclives a tener resistencia a la insulina y esta resistencia finalmente va a terminar agotando la insulina que vamos a necesitar en el transcurso de la vida y vamos a tener diabetes. Lo que hay que hacer es siempre estar al pendiente de tu peso ideal. Date la tarea de identificar si tienes sobrepeso u obesidad ¿qué tanto tienes? Si es muchísimo la probabilidad de resistencia a la insulina se incrementa bárbaramente. Si es poquito probablemente te sea más fácil llegar a tu peso ideal y aplazar esta terrible experiencia. Debes estar atento de tus hábitos de alimentación, de la actividad que estás realizando propiamente. Debes estar pendiente si estás consumiendo alimentos o bebidas que te metan en líos o tengas malos hábitos como el fumar o el consumir alcohol de manera excesiva. Obvio, todo esto puede influir en tu problema de sobrepeso u obesidad y obviamente meterte en verdaderos líos. El segundo paso que yo te voy a invitar a que tomes en cuenta y que puede cambiar la historia de la vida es hacer ejercicio. Tienes que saber que cuando nosotros hacemos ejercicio abrimos las pequeñas compuertas que existen en cada una de nuestras células para que el azúcar que está en la sangre pueda entrar con mayor facilidad y entonces no voy a requerir grandes cantidades de insulina que me ayuden a controlar este problema. Entonces no voy a andar batallando. Realmente hacer ejercicio es una herramienta muy valiosa para prevenir la diabetes, para aplazarla e inclusive para no tenerla en muchos de los casos. Es ideal que tomes en cuenta que es conveniente hacer actividades deportivas por lo menos 30 minutos básicamente 5 días a la semana. Ideal que lo hagas los 7 días pero puede ser suficiente que hagas una actividad tranquila como caminar usar elíptica usar una caminadora andar en bicicleta únicamente 30 minutos diarios y con eso vas a poder obtener muy buen una muy buena herramienta que te va a ayudar a estar muy sano. El tercer secreto o paso que debes de tomar en cuenta es evidentemente evitar el consumo de carbohidratos de manera excesiva. Desafortunadamente en nuestra cultura es muy común querer comer muchos carbohidratos. Los carbohidratos los vamos a encontrar en muchos alimentos en los cereales en las frutas en las leguminosas en los lácteos y propiamente en el grupo de los azúcares. Pero hay unos alimentos que todavía tienen más carbohidratos de los que usualmente tienen los alimentos. Alimentos tales como las mermeladas las cajetas el latte los helados propiamente las galletas tipo sándwich las galletas de chocolate los chocolates obviamente las gomitas las golosinas los caramelos elementos tales como dulces fritos o caramelizados todos estos tienen demasiados carbohidratos y probablemente sea importante tomarlos en cuenta y evitar su consumo de manera excesiva. El cuarto paso que te quiero compartir y que puede ayudarte a tomar buenas decisiones evidentemente es evitar el consumo de alimentos grasosos y hablo particularmente de esas grasas que no son buenas. Es muy sencillo de explicar tienes que saber que los alimentos grasosos van a fomentar tu problema de sobrepeso u obesidad y por lo tanto pueden incrementar la probabilidad de la resistencia a la insulina y una vez que aparece esto la probabilidad de que tengas prediabetes y finalmente diabetes. Debes de saber que alimentos como el tocino la mantequilla la mayonesa los aderezos a base de aceites o de mayonesa no son buenos para tu dieta la leche entera los quesos amarillos propiamente los embutidos así como otros alimentos como comidas fritas o muy harinosas llenas de harinas refinadas son alimentos que en su gran mayoría se van a meter en aprietos y muchos de ellos se acompañan de grandes cantidades de grasa la repostería por ejemplo tiene aparte de muchos carbohidratos mucha grasa entonces probablemente sea conveniente restringir un poquito su consumo esto es un elemento que tomes en cuenta y que puedes aprovechar el quinto paso que te puede ayudar muchísimo a prevenir una diabetes a retardar su presencia o inclusive nunca tenerla es tomar una suficiente cantidad de agua mucha gente no le da la importancia que tienen los líquidos y particularmente al agua natural debes de saber que el agua se necesita prácticamente en todas las vías metabólicas del cuerpo porque la van a ocupar para poder de alguna manera metabolizar lo que estamos comiendo si nosotros carecemos de agua estas vías metabólicas no van a trabajar en armonía se va a entorpecer el metabolismo y obviamente vamos a ser más proclives a tener prediabetes o finalmente diabetes entonces tomar agua sería una excelente idea recomendable que tomes por lo menos ocho vasos al día idealmente dos en el desayuno dos en la comida dos en la cena y distribuir los otros dos vasos en tus colaciones uno y uno de esta manera vas a tener la cantidad suficiente de líquidos en el día y garantizar un excelente metabolismo y el sexto paso que debes de tomar en cuenta y que inocentemente podrías no considerar es el estrés desafortunadamente cuando manejamos un nivel de estrés mucho pero mucho muy alto puede provocar que seamos más proclives a enfermedades como esta la diabetes controla el estrés asciéndelo busca la manera de resolverlo y te puedo asegurar que si aplicas los cinco conceptos anteriores el sexto saldrá solito así es que ahora que sabes esta información por favor comparte 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 este video y de igual manera te quiero pedir que por favor te suscribas a mi canal de youtube activas campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales soy la doctora melisa y me siento muy bendecida tu compañía toma en cuenta que tengo facebook instagram tiktok y que son dos sí dos mis canales de youtube mi primer canal que se llama melisa tejeira y un segundo canal que se llama melisa tejeira podcast finalmente mi trabajo es ayudar a un millón de personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones así es que ayúdame cuídate mucho que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video adiós y